Buena victoria es la que ha conseguido el Betis de primer andaluz infantil frente al Taraguilla aquí en la ciudad deportiva Luis del Sol. Cuatro tantos a uno para el equipo de Pedro Bonilla que sigue peleando por entrar en el campeonato de Andalucía de la categoría. Primera parte con dominio del conjunto verde y blanco varias ocasiones en que no pudo abrir la lata del Taraguilla. Un equipo que vino aquí a jugar al fútbol, que vino con un fútbol alegre, pero que finalmente terminó siendo goleado. En la segunda parte ya la decoración cambió, el Betis salió a saco a poner el partido y Julio en el primer minuto consiguió un gol sensacional, le daba ya ventaja al equipo de Pedro Bonilla y a partir de ahí fue todo bastante más fácil. Dos goles de José y uno de marco certificaron la clara victoria del conjunto verde y blanco por cuatro tantos a uno frente al conjunto campo gibraltareño del Taraguilla. Tres puntos más para el equipo de Pedro Bonilla que sigue en todos los altos peleando por conseguir el campeonato y entrar en el campeonato de Andalucía.